hola amigos miren qué hermoso tetlado muy similar al de los icon si quieres conocer más de este tetlado no te pierdas del siguiente vídeo vamos con la intro hola hola mi linda gente cómo están espero que se encuentren todos muy bien bienvenidos una vez más a mi canal y bueno amigos aquí como siempre trándole buenas aplicaciones novedades y juegos en esta oportunidad le vengo a traer esta maravillosa aplicación que es del tetlado es muy similar a la de los iphone de ios ahí les tengo el teclado ya ahí tengo la aplicación de notas de huawei ahí lo vamos a probar como podemos ver es un teclado que se ve muy bien muy minimalista sin tantas cosas encima ok y bueno ahí tenemos el teclado si queremos escribir con gestos simplemente escribimos con gestos está ahí nos predice también muy bien las palabras que buscamos ok sin ningún problema ok y si estamos escribiendo por ejemplo algo como humo no y nos equivocamos ahí simplemente tocamos sin soltar y nos va a dar las siguientes predicciones por ejemplo así no por ejemplo tiene muy buenas predicciones no que va muy bien no bueno ahí estamos con el teclado y aquí algo que me gustó mucho que si le damos al botón de los emojis ahí está ahí está nos da una apariencia de muy muy chula muy diverso también muy bonito la verdad que me encanta mucho todo se ve muy bien la verdad que es muy similar al de los iphone también lo pueden buscar de esta manera abajo ok ahí lo vamos al teclado de nuevo ahí también podemos recoger los idiomas que nosotros escogemos para el teclado en el corte y normal en inglés en español ok y bueno en la configuración del teclado la vamos a buscar aquí esta es la aplicación aquí tenemos como en todo teclado los temas para escoger ajuste de tema este es el modo claro que ya les enseñe también tenemos un modo oscuro medio grisáceo también un oscuro un poco más intenso ok y ya previsualizamos ahí y se ve muy bien la verdad a mí me encanta mucho este teclado porque no tiene tantas cosas encima no y se ve muy bien y está muy bien diseñado no y la escritura va genial sin ningún problema recuerda que también puedes escoger el idioma acuérdate de ponerlo en español para que no tengas problemas al momento de escribir ok aquí vamos a buscar los idioma aquí vamos a buscar los idiomas también tenemos la opción de diccionario personal para agregar palabras acá tenemos bloquear palabras ofensivas si lo quieres bloquear ok aquí tenemos los idiomas como les estaba diciendo usar idioma del sistema ok ese se va a añadir el idioma que automáticamente automáticamente tú ya le pones al dispositivo ahí buscamos el español ahí está el español activado español de eeuu también ok pero lo ponemos en automático no y así le quedes añadir el idioma ya es cuestión de ustedes y bueno tenemos más configuración y más cosas para configurar pero yo creo que lo básico ya está listo ya está listo como para por escribir ahora vemos el teclado y la verdad que se ve muy bien no y bueno amigos esa es la aplicación que les quería mostrar el día de hoy espero que me puedan apoyar con su precioso like comenten los videos que te pareció este teclado y cualquier duda que tengan me lo dices por ello ok sin más nada que decir me despido cuídense mucho bye